Bienvenidos a Educa UCI. Hoy hablaremos de los catéteres, la anticoagulación y los fluidos en las técnicas extracorpóreas renales. Empezamos por los catéteres. El acceso vascular es una parte muy importante de la técnica, ya que según se desempeñen, podrán condicionar los flujos y las presiones que posibiliten o imposibiliten diversas modalidades o dosis. El objetivo del acceso vascular debe ser el obtener el acceso más seguro y con menor resistencia al flujo de la sangre posible, sin utilizar otras zonas de acceso vascular que podrían ser usadas como acceso definitivo en el futuro. En lo posible, las funciones deben ser guiadas, al ser estas más seguras y con una mayor tasa de éxito. Habitualmente, las modalidades de uso frecuentes en la UCI, como la hemofiltración o la hemodiálisis, usan flujo entre 200 y 350 o 400 mililitros al minuto, con lo cual, a menor yo radio del catéter, en French, mejor. Suelen usarse catéteres entre 12 y 14 French. Respecto a la localización, los accesos subclavios deben evitarse, porque los catéteres de gran calibre pueden producir estenosis a largo plazo en las venas subclavias, lo que limitaría el uso para fístulas arteriovenosas en los brazos como acceso vascular si el paciente luego precisa de diálisis crónica. Por esto, teniendo en cuenta que mientras más corto y grueso el catéter, mejor, la mejor localización inicial es el acceso a través de la vena yugular derecha con la punta del catéter en la entrada de la aurícula derecha, seguida de la vena femoral derecha con la punta en la vena cava inferior, con lo cual el catéter tiene que ser de 20 centímetros o más, seguido de la yugular izquierda, la femoral izquierda y las subclavias. Al entrar la sangre en contacto con un circuito extracorpóreo, se activa la cascada de coagulación, por lo que para mantener la circulación de la sangre a través del mismo es necesario anticoagular. Existen diversos fármacos para anticoagular al paciente, entre ellos las técnicas con citrato que comentaremos en un vídeo aparte para poder profundizar en ellas. En este vídeo comentaremos la anticoagulación clásica. Habitualmente se usa heparina no fraccionada a dosis de 5 a 10 unidades por kilo, intentando alcanzar unas cifras de APTT entre 1.3 a 1.5 veces el valor de referencia. En caso de problemas de coagulación del filtro, pese a su uso, habrá que descartar trombocitopina inducida por hiparina, así como otros problemas de membranas y catéteres que comentaremos en otro vídeo de complicaciones. Otra droga que se utiliza para el mantenimiento de la anticoagulación es el hipoprostenol, que es una prostaglandina de acción corta. Su efecto adverso más frecuente es la hipotensión. Este debe ser vigilado. Sin embargo, las dosis que se utilizan, que están en el rango de 3 a 5 nanogramos kilominutos, no suelen dar hipotensión. En casos donde la sangre se sigue coagulando en el sistema, pese al uso de heparina o hipoprostenol, una vez descartados los problemas más frecuentes que veremos en otro vídeo, se pueden combinar la heparina y el hipoprostenol. ¿Qué pasa en caso de coagulopatía? La coagulopatía, definiendo esta como un TP menor del 70%, es una cuestión que es frecuente en los pacientes con fallos multiorgánicos. Administraremos anticoagulación dependiendo del número de plaquetas. Si las plaquetas están por encima de 75.000, usaremos heparina a la mitad de dosis, 2,5 unidades kilo hora. Si están entre 50.000 y 75.000, usaremos hipoprostenol. Y si son inferiores a 50.000, no anticoagularemos. Respecto a los fluidos de diálisis y reposición, es muy importante conocer su composición, especialmente la de los electrolitos, ya que la falta o exceso de los mismos puede generar grandes cambios en la concentración sérica. Básicamente, ya sea en diálisis o en filtración, debemos ajustar los líquidos al valor que deseamos, ya que se equilibrarán con los de la sangre del paciente. Muchas soluciones no tienen potasio y hay que reponer el potasio de estas soluciones a niveles normales, de entre 3 a 4 miliequivalentes por litro. Porque si no, se causará una hipocalemia grave. Incluso en los casos que estemos dializando o filtrando por hipercalemia, el potasio debe ser ajustado en los fluidos de reposición y de diálisis a la baja para favorecer el gradiente tan membrana, pero con un mínimo nivel de seguridad entre los 2 y los 3 miliequivalentes por litro. Lo mismo vale para el sodio. Si el paciente tiene hipermatremia, habrá que aumentar la carga de sodio en las soluciones de diálisis y reposición para evitar un descenso brusco del sodio y sus consecuencias o disminuir la dosis de diálisis y filtración en el caso de hiponatremia para evitar un acceso brusco, ya que no existen, o si existen, son bastante difíciles de conseguir, fluidos con baja carga de sodio en el mercado. Por lo cual, hay que bajar la dosis. Otros electrolitos, como el magnesio y el fósforo, no forman parte de todas estas soluciones y deben ser vigilados, además de repuestos, por vía parentera. Los fluidos de diálisis se parecen al plasma sanguíneo y contienen búferes para mantener el equilibrio ácido-base de la solución, como el bicarbonato, lactato, citrato o acetato. Los dos primeros, el bicarbonato y el lactato, son los más frecuentes utilizados en las unidades de cuidados intensivos. La elección de uno u otro depende de las características del paciente, fundamentalmente de la función hepática, dado que los búferes lactato, citrato y acetato deben ser transformados en bicarbonato en el hígado. Las soluciones de bicarbonato son más caras e inestables, además de que se contaminan con mayor facilidad, pero al no precisar de función hepática, ejercen directamente su acción búfer. Se suele utilizar en fallo hepático, en acidosis láctica o en hemofiltración de alto volumen. El lactato, por el contrario, es muy estable como búfer y suele ser el líquido más utilizado, excepto en los casos anteriores. Para concluir, los catéteres, mientras mayor diámetro, mejor, sobre todo si son con un diámetro mayor o igual a 12,5 French. Respecto a la localización de los catéteres, la yugular derecha es la de primera elección, seguida por la femoral derecha, y luego el resto de localizaciones. Anticoagular con heparina, epoclostenol o ambas son soluciones clásicas para mantener el flujo constante sin coágulos dentro del circuito. Hay que vigilar muy mucho las concentraciones de los iones en los fluidos de diálisis y reposición y si hay un caso en el que tenga el paciente fallo hepático, acidosis láctica o usemos técnicas como la hemofiltración de alto volumen, el bicarbonato es la solución búfer de elección. Gracias por su atención. Espero que le hayas gustado y veros en siguientes vídeos.